Que apido racita como estan señores, soy Malcapón, miren, miren Que pedo con esto, aquí no aparezco y en eso Que pedo wey Que mamar es esto, eh Que onda racita, pues va a hacer stream Voy a empezar un nuevo mapa señores de minecraft Voy a empezar un nuevo mapa de minecraft Parece que me están metiendo un pinche post en el culo Voy a empezar una serie de minecraft ahorita en stream El siguiente mapa de killer creeper que se llama La rebelión de los niños Si me quieren mandar los thumbnails al twitter son bienvenidos para 4 capítulos Así que los veo en un rato raza, más o menos Voy a empezar como una media hora, 40 minutos Más o menos cuando se acabe el stream de Duxa Tal vez un poquito antes de que termine para que no se nos haga tan tarde Pero ellos se me checaban los pinches ojos Ok, así que racita A ver, vamos a ver que mamada Que loco No mames, me pusiste la nariz grande y con esa madre No, sácate a la verga También ahí me hace petir la nariz, eh Oh, respingadita Ok, raza Bye, bye, rosita Es como cerrar en un reloj de arena, ¿no? Así es como te verías y metieras tu cara adentro de una vagina Y ya cuando la saques estarías Nuah Jajaja Jajaja Y ya cuando la saques estarías Jajaja Jajaja Gracias por ver el video.